este edificio que se ve aquí atrás perteneció a la familia filaldi de yauco una familia pues de ingenieros este y mucho conocimiento ellos este tenían en yauco por ejemplo una también una planta eléctrica aquí en la próxima calle a la derecha tenía una planta hielo también este en sector cruzada en el barrio duey detrás de la segunda unidad ellos tenían una represa en la cual pues a través de canades llevaban el agua hasta hasta producir energía hidráulica de ahí que viene pues igual que en el lago de vea que hizo lucchetti de que viene el nombre para la producción de energía es y como fuente fluvial porque era a través de los ríos en el caso del lago de vega que se empezó a acabar de aquí hasta juntas y se hizo la represa para luego tirar el agua para que estuviera a hacer energía eléctrica de la familia filaldi ellos tienen unos descendientes también que siguieron también eran artistas prácticamente este el más conocido es carmelo filaldi antonio carmelo fue uno de los caricaturistas por excelencia de puerto rico sino de los mejores de los mejores en la cual las caricaturas no era una forma burlona o brotesca sino que le sacaba el espíritu a la persona y lo plasmaba en caricaturas el hermano también este antonio hizo también un cristo en espiral empezó con una línea y siguió haciendo un cristo y sería un cristo que está en el álbum de 1960 de mister use algún álbum de yao y la familia final es una de las que también adornaron a nuestro pueblo con sus estructuras ese edificio que está ahí era de vivienda era comercial originalmente era de vivienda y oficinas y luego pasó este hacer comercial todo el tiempo estuvo casa muñoz por muchos años de mantenimiento a la calle hay para acá que tengas conocimiento que negocios que nombre de negocios hubo en ese edificio que tú tengas conocimiento me acuerdo siempre la casa muñoz que era este tipo mueblería y de gas ya que ha fluido y eso me acuerdo que los altos también había éste daban clases de artes marciales también aparte este los bajos usaron también como si fuera de comida el restaurante que de hecho ahí hay como una hubo recientemente una tienda de productos nutricionales y una tienda de nutrición de alimentos nutricionales más reciente más reciente uso que se le dio a este edificio ahora mismo está cerrado y ahora está cerrado tiene 222 niveles interesantes arquitectónica está brutal pero que está durante la época que estaban este principio siglo los que llegaron a yauco fíjate que todos usan mucho la vida de frances y león y prácticamente la descendencia bolsa yo diría que en el tiempo que ellos llegaron a yauco brindaron lo mejor de ellos artísticamente en sus residencias y es una de las lástimas que muchas muchas una lástima que muchas de las casas pues ten falta de ayuda porque no es fácil hacer una casa por ejemplo hay una casa que hay una casa que puesta terremoto la lástima y critican al dueño pero porque no será la casa que siento lo que no sabe que arreglar esa arquitectura le sale aproximadamente medio millón de dólares por ejemplo demolieron el que estaba en la esquina de tan se este este comercio donde ahí tuve primer casino de yauco y estuvo una edad el centro de comercio junto al edificio de las columnas y al frente estaba la familia lebrón era el centro de comercio aquí en yauco pero realmente el costo para restar ese edificio quizás pues no había quien lo proveyera el instituto cultura pues muchas veces no quiere que se demora cierto edificio de mantenimiento pero conseguirlo los fondos no es fácil no es fácil y otros detalles no solamente conseguir los fondos usarlos para lo que son destinados hay veces que hay que demolerlos porque no hay otra salida y no se consigue la persona adecuada que sepa que domine la materia para darle ese mantenimiento permíteme y te das cuenta muchos ellos de esos son hechos de cal piedra entienden y de abril o abrir una mezcla que no es aquella aquella el pañetado desprendido se ve ahí abajo y usaba un estilo muy diferente al de hoy día prácticamente que era de soporte y fortaleza que hacían arcos prácticamente esa arquitectura nos indica que española si es pacífica española ahora europea europea porque también que tiene influencia francesa también de europea de europeo italia la influencia francesa en ese edificio que está ahí el edificio la 12 puertas el gris el gris y blanco en los colos mostaza ok lo ves allá que está el fondo es la cárcel la casona la casona un oculantro corre en los restaurantes últimamente que este daño realmente por los temblores y si uno se da cuenta yo la fotografía por pasado por ese detalle que son de las pocas estructuras que quedan con el estilo francés y actualmente o sea que la influencia y además este aquel momento en europa aquí tenemos muchas descendencias ya sea de franceses italianos 8 y te digo más hasta alemanes hay también aquí y por eso y por eso la influencia europea por eso vemos los edificios que vemos los que son con influencia de diferentes países europeos pero si la familia pues dejó su huella bien marcada yo diría que este principio del siglo pasado y antes y finales del anterior de una época gloriosa para yauco en la arquitectura luego pues como el tiempo pues la comodidad nos no le dieron la oportunidad de desarrollar más la estructura de islas de islas rodeadas de agua de viento entiende por esto te das cuenta que las casas de madera por ejemplo todas tenían una ventanilla y tener un plafón tenían madera el zinc casi todas eran dos aguas y tienen una una ventanilla cubierta para que el aire fluyera por allí no calentara porque no había aire acondicionado un poco y los pechos eran altos y de esos nueve días eran de más de diez pies por ahí para arriba después y esta estante pues se va a aprovechar los detalles de arquitectura interesante interesante por demás señores hablando de la arquitectura y de la historia de yauco con don rey y geraldos desde aquí desde la calle 25 de julio donde estamos en este momento y vamos a seguir en segmentos poco a poco vamos a estarle enseñando ustedes a través de esta plataforma cómo está los cuales son las raíces cuáles son cuál es el principio de esta ciudad que hoy es ciudad pero fue un pueblo que fue emergiendo poco a poco hace mucho tiempo si estamos hablando de 1756 y hasta la fecha han transcurrido muchas cosas muchos cambios muchos cambios e inclusive éste en la educación en la música en el arte ya un poco siempre también ha venido especialmente educación y eso lo seguimos viendo en las generaciones presentes es preciso ver y la escuela especializada en bellas artes y ver a todos los estudiantes con estos talentos extraordinarios en piano en actuación en todo tipo de género musical hay yaucanos que desconocemos muchas veces que son su origen aquí este y educación cuando llegaron los estadounidenses hasta aquella o quedaron un poco sorprendidos porque yo no esperaban ver un pueblo que según la ven llegado a los mensajes pues si tiene un poquito cultura pero no esperaban este tipo de cultura inclusive ya para que el tiempo pues este ya tenemos escuelas tenemos bandas musicales teníamos bibliotecas aquí donde está justamente la antigua comercial de triple a la biblioteca pues hay una escuela una escuela grande en madera y luego que en la cual pues este se graduó muchas muchas personas entienden y estudiantes para la sondancia este y tenemos también en el pueblo escuelas también y que te puedo decir cuando llegaron que se sorprendieron no esperaban trataron de aculturar nos hay otra cultura en otra cultura pero la de aquí prevaleció pero todavía seguimos la de aquí pero vinculada con europa y españa y otros países dominamos casi dos idiomas por eso por eso donde queda que uno va ahora tú ves que todos en inglés entiende hasta los dulces los alimentos la contra y chica que es muy a servir se entiende pero qué pasa se lo decimos en español a nuestro modo amigos seguimos con don rey geraldo desde aquí desde aquella 25 de julio en yauco y vamos a estar recorriendo otros sectores de aquí de la ciudad queremos que ustedes conozcan la historia parte de la historia de la ciudad